La patología que es la responsable de tantas muertes en el hombre, es el segundo cáncer más frecuente en este sexo y va a aparecer cerca de la sexta década de la vida. En las etapas iniciales no produce ninguna sintomatología y es por eso que es de difícil detención, simplemente yendo a los chequeos urológicos una vez por año. Cada 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una patología que afecta a más de 1,2 millones de personas en el mundo. El Galeno aclaró que dependiendo del estado del cáncer se establece el tratamiento curativo o paliativo con cirugía o bloqueo hormonal.